Miguel Herrera ya aprendió la lección, prometió no hablar más de los árbitros después de que la comisión disciplinaria le impuso dos fuertes multas en la actual campaña que alcanza la cantidad aproximada de 300 mil pesos. El piejo aseguró que no quiere regalarle más dinero a la Liga MX, por ello hará hasta lo imposible por no criticar a los árbitros, aunque el equipo se ha visto perjudicado en algunos encuentros por el mal funcionamiento del personal encargado del VAR. En dos partidos se quejó Herrera que fueron suficientes para que recibiera un golpe en el bolsillo, en el duelo entre Monarcas Morelia que terminó empatado a dos y en la derrota que sufrió el equipo ante los Diablos Rojos del Toluca. Con la liguilla asegurada y con un partido de temporada regular por disputar, Miguel Herrera prometió cerrar la boca y dejar que los silbantes hagan su trabajo ya que prefiere ahorrarse dinero que regalarlo. En esta ocasión el golpe al bolsillo pudo más que el temperamento del piojo. ¿Tú quieres que me quede sin dinero o qué? Entonces no voy a hablar de eso. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.